Life is Strange 2 La secuela tan esperada por fans de la primera temporada de Life is Strange Ya está en nuestras manos Tras más de 5 días de jugar a este maravilloso juego Y antes de darle un valor a este primer episodio De esta nueva entrega creada por Donut Entertainment Tenemos que evaluar cuáles son sus pros y sus contras Y qué me ha parecido este nuevo juego Tras mis primeras horas jugando al juego He disfrutado de la variedad que tiene este nuevo juego Y es que después de varios gameplays Y ver casi todas las posibilidades posibles No puedes ni imaginarte cuánto trabajo y detalles Que Donut Entertainment le puso a este nuevo juego Al menos a este primer capítulo Cualquier decisión que tomes tendrá consecuencias Y esas gran consecuencias Ya sean malas o buenas Serán reflejadas en tu hermanito Daniel De 9 años de edad Esos detalles y mecánicas y nuevo gameplay Es lo que muchos de nosotros queríamos Ya que en el primer juego Casi todo era historia Pero le hacía falta ese gameplay emotivo y genial Para poder saborear ese dulce ambiente Que tanto nos gusta del primer Life is Strange Claro, muchos fans nos hemos quedado decepcionados De que la historia de Max y Chloe no continúa Pero la verdad que este nuevo juego Si que vale la pena Hablando de la historia Donut ha ido al punto Y ha tocado tonos de la vida diaria He visto muchas reacciones de gamers y fans De la primera temporada Que no les gusta el tema político Dentro del videojuego Pero que pasa Que Donut hace estos videojuegos Los más realísticos posibles Para que los jugadores puedan relacionarse Con estos personajes El tema del racismo y la política Ha sido una buena jugada por la compañía Y le da ese ambiente de hostilidad Al cual tienes que huir en este primer capítulo Y que siempre te estás moviendo Con tu hermanito Daniel Díaz Tras ver varias escenas Que te rompen el corazón Este primer capítulo A pesar de esas escenas maravillosas Hay otras que no lo son del todo Y que le quitan un poco Las ganas de jugar al juego El juego comienza demasiado rápido Tras bajarte del autobús De la escuela Los sucesos de ahí en adelante En ese primer prólogo En esa pequeña intro Pasa demasiado rápido Y esto no solo pasó Con ese primer episodio piloto El primer Life is Strange Tampoco fue perfecto Porque también tuvo sus militudes Caídas y fallas El videojuego comenzó con muchas fallas técnicas Y bugs Que aún después del primer parche de corrección Aún están disponibles Como crasheos espontáneos Lagueos y bugs Especialmente cuando juegas En modo colector Podemos ver que Sean A veces utiliza su mochila original Entre los últimos niveles No me quiero adelantar y decir spoilers Pero hay muchas sorpresas que hay por descubrir Y muchas de ellas las aprenderá tu hermanito de ti Y tú, el jugador o la jugadora Que se pone los zapatos de Sean El protagonista principal de 16 años Tendrán que elegir esas decisiones Para determinar el destino No solo tuyo Pero también el de tu hermano De las personas que te rodean Algo que puedes aprender Y que se confirmó Es que no puedes apegarte A los personajes que conoces En el camino Pues después de un tiempo Pasarán momentos difíciles El juego toma un rumbo excelente Y con todas las variedades Que puedes tomar en este primer capítulo Y el multitasking del personaje principal de Sean Hace el personaje aún mejor Además las escenas O para llamarlo en inglés Cutscens No son pre-renderizadas Algo súper bueno Sino que están en tiempo real Mientras tú observas Y aprecias el videojuego La música excelente Nunca hemos tenido una queja del Skull De la obra maestra de Jonathan Morali Excelente música Y esa canción que sale al final del juego Va al punto Y su magnífica música Es la que le da su hermosura A este juego En conclusión El primer capítulo Se puede decir que es una maravilla Pero no es una obra maestra La puntuación clasificada por mí Es de 9 de 10 Si no fuera por la rapidez Con la que comienza el juego Y por los muchos bugs Que contiene este primer episodio Fuera una nueva maestra Creada por Don't Not Entertainment Como lo fue el primer juego De Life is Strange Life is Strange 2 Te obliga a separarte De tus personajes más queridos Chloe y Max En este nuevo juego Pero tienes la opción De conocer a estos nuevos Y maravillosos personajes Sean de 16 años Y Daniel Díaz De 9 añitos de edad Así que bueno gente ¿Qué les ha parecido Mi review? ¿Ustedes ¿Qué piensan sobre Life is Strange? ¿Les está gustando Life is Strange? Déjenmelo en los comentarios Y bueno Hasta dejar el video Y lo voy a concluir Si les ha gustado el video No olviden dejar su like Para más videos Como este Reviews Teorías Análisis Noticias de Life is Strange Entre más contenido Que puedes encontrar En mi canal Y para no perderte de ver No olvides suscribirte Y nos vemos En el próximo Video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!